¡Con tu orquesta son la única! ¡Lo nuestro está primero! ¡Tres, dos, uno! ¡A la huelea! Para mi tierra querida, Julieta. ¡Qué rico del guay! ¡Y lo nuestro siempre está primero! ¡Y lo nuestro siempre está primero! ¡Y vamos a recorrer nuestra región Puno! ¡Con tu orquesta son la única! Ser rico del guaynarrote, guardián celoso de mis amores. ¡Qué rico del guaynarrote, guardián celoso de mis amores. En tus faldas amorosas, cuántas veces he llorado. Recordando las caricias de una linda juliaqueña. ¡Fuerte ustedes! En tus faldas amorosas, cuántas veces he llorado. Recordando las caricias de una linda juliaqueña. ¡Como te quiero, cerrito de guaynarrote! ¡Como te quiero, cerrito de guaynarrote! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Con la única! ¡Julieta! ¡Perú! ¡Y nos vamos a ir! ¡Hasta nuestra capital Puno! ¡Pura, pura, 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 pura! ¡Pura, pura, pura, pura! ¡Pura, pura, 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 pura! ¡Madre de todos los cuneños, mamita candelaria! ¡Fuerte! 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 Y a poquitos ¡Fura! Ese grito, chicas, a ver ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! Sonido y luces son la única ¡Aaah! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Aaah! Guachapuquito me llaman todos Porque no tengo padre ni madre Solo y solito había quedado En este yermo del antipampa ¡Vamos, chicos! Guachapuquito me llaman todos Porque no tengo padre ni madre Solo y solito había quedado En este yermo del antipampa ¿Qué voy a hacer? Soportaré La amarga vida que estoy pasando Pujo y pujo Y siempre diré Clamando a mis perdidos padres ¡Apiárate, cielo de mí! Si eres divino y leal Sácame de esta orfandad Te pago mi corazón ¡Apiárate, cielo de mí! Si eres divino y leal Sácame de esta orfandad Te pago mi corazón Lo primero Siempre será lo nuestro Con la única Culiacca Perú Y a ver Nos ayuden a cantar Nos ayuden a cantar Esto, esto, esto Alegría, alegría Hoy estoy aquí A ver Vamos a cantar Todos Pero fuerte Ya fuerte Dice A ver ¿Cómo dice? Hoy estoy aquí Mañana me voy Pasado mañana ¿Por dónde estás? Una vez más A ver Hoy estoy aquí Mañana me voy Pasado mañana ¿Por dónde estaré? Cartita recibirás Mi nombre pronunciarás Pero mi presencia Ya no la tendrás Cartita recibirás Mi nombre pronunciarás Pero mi presencia Ya no la tendrás ¿Y dónde está la palmita? Esa vez ¡Ese grito, chicas! Muchas gracias Gracias al club de fans Son la única Julieta Perú